Actualmente, nuestro país mantiene un tratado de libre comercio con Tailandia, el mismo que ha incrementado en un 77%. Logro satisfactorio para el avance de nuestro país. Este es el mensaje que nos deja el exministro de Exteriores y exrepresentante del Reino de Tailandia, el doctor Cantatí Supamongo, quien ya es miembro correspondiente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional de la UTP. Para mí ha sido un gran honor estar aquí hoy día y convertirme en miembro de esta Asociación de Derecho Internacional. ¿De qué manera crees que esta conferencia es provechosa para tu carrera? En el sector internacional, si bien conexiones internacionales, relaciones entre países miembros. De acuerdo a esta conferencia es muy importante también el aspecto internacional y las relaciones exteriores que el Perú brinda con los demás países. Por lo tanto, la conferencia del día de hoy ha sido muy importante respecto a que se ha podido evaluar de por sí la relación entre Tailandia y Perú. Más formación y nos vamos acostumbrando más a este tipo de reuniones. Para mí es bastante relevante que este tipo de personalidades vengan porque nos amplía un poco más el conocimiento acerca de no solamente lo que es jurisprudencia o técnicas de mitigación, sino también experiencias vivas como funcionarios tan importantes como los que han venido hoy. En este caso particular de la Facultad de Derecho y los temas vinculados a la economía, como una personalidad, como el ex ministro de las relaciones exteriores de Tailandia, que es el primer país con el cual el Perú tiene un tratado de libre comercio, está viniendo a contarnos sus experiencias sobre este particular. Muchas gracias, CCTV, Ceregros.